Muy buenas a todos. Bueno, estamos por aquí y vamos a jugar este juegazo. Bueno, juegazo. Este ordenador, navegador, hay que hacer clic, ¿vale? Madre mía, empezamos bien. ¡Venga, hay que saltar! ¡Venga, saltamos! ¡Salta! ¡Venga, venga, venga! ¡Sube, sube, sube! ¡Atrajamos con él! ¡Venga, venga, venga, venga! Eh, por arriba. ¡Venga, venga, venga! ¡Hasta la próxima! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! Espero que os haya molado y hasta la próxima.